Bueno, aquí estamos ya, yo creo que en el último vídeo de este año. La tirada de hoy va a ser desde Sanyo de Torán hasta Mongarri, pasando por ese avituallamiento intermedio. Y nada, os he ido enseñando. En principio tenemos ahora unos metritos llanos, un par de kilómetros llanos. Tenemos una subida fuerte que nos llevará hasta el plano de las minas de Líad. Ahí llaneamos otra vez, tenemos otra subida hasta las faldas del Mauberme, yo os enseñaré. Ya no, y bajamos hacia Mongarri. Lo único que anda un poco mosqueado por el tiempo, porque bueno, esta mañana no la habéis visto, pero ha diluviado y amenaza lluvia todo el día, así que iremos viendo un poquito cómo avanza la tirada. Ahora ya, pasados unos un kilómetro que veníamos por la carretera, desde Sanyo de Torán, venimos aquí ya, y ya cogemos camino para seguir remontando el valle, dirección Minas de Líad. Bueno, el camino ahora de momento es este tipo de camino, muy corriente, súper cómodo. Lo único es que hay bastante, bastante ortiga en los laterales. Y sí, soy caldo de cultivo perfecto para las garrapatas. Yo creo que ya hablé del tema de las garrapatas. Estamos teniendo muchas garrapatas estos días en el Valle de Arán, con lo cual, si podéis traer un antimosquitos o un antigarrapatas, e ir echándoos un poquito a medida que va avanzando la carrera, os ahorraréis la visita al hospital. Y ahora, pasados unos kilómetros de seguir subiendo por... A ver, aquí, pues por un camino que no se ve mucho, llegamos a la vista de forestal, y ya seguimos avanzando por aquí. Que será fácil, vamos a estar agotando un viento que amenaza tormenta. Y siguiendo por el caminito forestal que os he enseñado antes, ¿vale? Llegamos a este momento, que aquí hay una presa. A ver si se ve. Bueno, no se verá. Pero bueno, veis aquí una presa. Y aquí es cuando ya sí que empieza el camino de subida, lo que vienen siendo los 1700 positivos que nos vamos a meter entre pecho y espalda ahora hasta llegar a Paz Estreth. Aquí veis el tipo de camino que estamos siguiendo ahora. Aunque bueno, aunque tiene unas partes un poquito más pendientes, a veces se cierra el monte, a veces se abre. Pero no tiene ninguna dificultad técnica, más allá de la pendiente bastante, bastante sostenida que vamos a tener, hasta prácticamente la cabaña de las minas de Viat. Y a medida que vamos subiendo, seguimos por el caminito de este que habéis visto, tapado. Pero bueno, enseguida ya llegamos a una zona de alta montaña, media montaña, donde ya no habrá ningún árbol que nos tape. Pues el siguiente árbol está, no está en Mongarri casi. La siguiente vez que entremos en una zona así tapadita, tapadita, será Salardú y Tredós ya subiendo hacia Baños de Tredós. Con lo cual creo que esta es la parte más conflictiva de la carrera en cuanto a un día caluroso. Creo que esta es la parte donde la vamos a poder pasar mal y donde la hidratación y la alimentación con la hidratación será bastante, bastante importante. Bueno, este es un punto importante, ¿vale? Ese último punto que vais a tener para coger agua, ¿vale? Antes de enfrentar ya la subida hacia Minas de Viat. Sí que es verdad que dentro de 4 o 5 kilómetros tendréis el avituallamiento, pero realmente prácticamente hasta la bajada a Mongarri no vuelve a haber nada de agua. Con lo cual, si vais un poco justos de agua, este río es bueno para coger un poquito. Bueno, este tipo de piedra que veis aquí es el tipo de piedra mítico de la zona de Minas de Viat. Así que a medida que vayamos subiendo hacia esa zona habrá más terreno como este. Pero bueno, aparte de este tromito, podéis ver que esto es un camino súper cómodo para ir sumando kilómetros y metros positivos. Como os decía, este camino es un camino bien marcado y más allá de eso, de los mil metros positivos o mil y pico que nos metemos de golpe, no tiene ningún misterio. De hecho, estas nuevas zonas más bonitas de Olvallarán menos mal que la cámara no hace justicia para no destiplaros un poco todo lo que veréis. Sin embargo, parte negativa, a ver, aquí se avecina lluvia. Ya habéis visto que el Valle de Arán cambia muchísimo de temperatura, entonces es importante nosotros que no vamos a competir y que no nos va de una hora más, una hora menos, 100 gramos más, 100 gramos menos, ir siempre con el material obligatorio y estar cubiertos de cualquier cambio de temperatura. Seguimos subiendo dirección Minas de Eliad y bueno, ya veis que aquí estamos altos. Llevamos ya 1.200 positivos desde Sanyón de Tarán y bueno, alguna zona con nieve nos vamos a encontrar. Pero bueno, como podéis ver, lo que os digo siempre, camino muy cómodo, aunque sí que es verdad que hemos pasado un par de pasos así más complicados. Pero bueno, el año pasado no estaba, este año han puesto barandillas y han puesto alambres para que nos podamos coger, con lo cual, más allá del calentón de subir todos estos metros positivos de golpe, la verdad es que es un camino súper cómodo y lleno de puntos de agua. El año pasado, cuando yo hice este tramo el año pasado, no había casi puntos de agua. Ahora la verdad es que ha estado lloviendo mucho estos días y estamos también con el deshielo, con lo cual, aparte del punto de agua que os he enseñado, pues bueno, pues hay alguno más que yo utilizaría más bien como emergencia, porque bueno, son un poco de calidad dudosa, pero lo que es el último que os he enseñado, ese paso es bueno y ahí podéis beber lo que queráis. Bueno, ahora ya pasados 20 kilómetros y 1.300 positivos, llegaremos ya a lo que es el plano de Minas de Eliad, dejamos atrás la subida, así que nada, ya simplemente esa montaña que veis al fondo es el moverme, pasaremos por la parte baja de esa montaña, con lo cual creo que nos quedan unos 5 kilómetros planos hasta el avituallamiento, donde está la monta del avituallamiento, y luego ya subimos y tiramos recto, así que nada, yo ya me he tapado, que amenaza con lluvia, así que iremos viendo un poco cómo avanza la cosa. Yo creo que esta parte la han cambiado respecto al año pasado, yo creo que el año pasado íbamos un poco más por abajo, por la zona esa de esos lagos, ese camino es un poco más lento y un poco más campo a través, la verdad es que vamos a medir directamente por las minas, que es un camino, aunque este camino ya es muy característico de las minas de Eliad, con piedra suelta y con este color negrizo o rojizo, yo creo que es un camino muy fácil, y desde luego es una buena decisión por parte de la organización cambiar este tramo, porque esos últimos kilómetros por allá abajo, campo a través, eran bastante enfarrados. Ya estamos aquí, aquí estará montado el segundo avituallamiento, el que está entre Sanyón de Tolán y Mongarri, así que bueno, de momento, como os he enseñado, es un camino pista forestal, así que es verdad que hay algunas zonas que las piedras son bastante amplias y difíciles de correr, pero bueno, es un camino que es muy fácil de seguir y con poca pérdida, así que nada, ahora ya vamos cruzando el río y como este tramo no es el que hice yo el año pasado, pues un poco a la aventura, a ver cómo vamos encontrando la ruta de VTMB. Ahora pasamos el avituallamiento y bueno, estamos subiendo un poco, esta zona es un poco un canchal, y ahora ya giraremos hacia la derecha, a ver, bueno, aquí tampoco se verá mucho, pero bueno, ya giramos hacia la derecha y vamos hacia esa zona, que es donde están las lomas del Mau Verme y la cabaña y las minas de Eliad. Ahora ya vamos ya un ratito subiendo por este tipo de terreno, veníamos de la zona de ahí abajo, un pista bastante cómodo, en algunos momentos se pierde el camino, pero bueno, la verdad es que es fácil encontrarse entre el track y lo que monte la organización, no habrá ningún problema y bueno, como veis, ahora ya sí que me empieza a llover, así que vamos a seguir, Mau Verme, Minas de Eliad y Mongarri. Sí, que lo digo como si faltara poco, pero bueno, pero dirección para allá. Ahora ya, estamos en la zona más alta de esta parte de la carrera, ¿vale? Eso que veis ahí, es el Mau Verme, venimos desde ahí, bueno, veníamos haciendo el zigzag ese que os he enseñado, aunque luego la verdad es que hay una zona que se huele un poquito más de alta montaña, sin ningún problema, porque realmente vamos a ir andando, pero bueno, no es tan cómodo como la parte baja del camino del pueblo. Bueno, veis que ahora ya aquí empieza a haber zonas con neveros que tenemos que ir cruzando, así que bueno, seguimos por aquí y ya pensando más en llegar a Mongarri que en mojarnos, porque vamos, ahora sí que cae. Bueno, aquí veis lo que es la zona típica de las minas de Eliad, claro, como veis, eran unas minas comerciales y todo esto era una ropa que se iban sacando de la montaña. Este es el camino mítico que veréis, a ver si lo poco, bueno, este tipo de piedra va a ser lo mítico que hay que ir corriendo, solteando un poco, al menos hasta que encaremos la bajada hacia Mongarri. Bueno, ahí venimos, ¿vale? Eso es la parte de abajo del Mauberme y luego acabamos viniendo por este caminito que veis aquí, ¿vale? que viene como bordeando la montaña. Está todo bien, solo tiene una zona que está un poquito, la verdad, si la zona de las minas está un poco delicada, aparte de la que está lloviendo resbala un montón y los neveros que hay son bastante grandes y un poco traicioneros, así que de momento a día, a mitad desde junio, hay que tener cuidado con esa zona porque nos puede jugar una mala pasada. Y ahora ya, y ahora ya, si venimos desde aquí, empezamos a bajar por este valle y Montgomery estará al fondo de este valle. Ahora seguimos por aquí por un camino bien marcado. Hay muchos caminos laterales que se separan por toda esta zona, pero bueno, en general, siguiendo el track se ve bastante bien y con las marcas de la organización todavía se verá mejor. Yo creo que se ha hablado algún momento de esta planta, ¿vale? Este tipo de planta, fijaos que está todo plagado de ello, ¿vale? A mí me causa una ligera alergia. Entonces, la verdad es que toda la zona alta del Bahía de Arán, toda la zona del Mumpius, Munkurvisún, toda esta zona de Minas de Liat y toda la zona de Colomers está plagado de esta planta. Con lo cual, solamente, pues para que lo sepáis y que si alguno tenéis la silla y la piel especialmente sensible, pues bueno, pues llevar calcetines altos o gemeleras, pues os vendrá muy bien. Después de unos kilómetros de bajada, es una senda un poco de uno y un poco incómoda para correr, la verdad, porque es una senda de estas profundas y que solamente te cabe en un pie, con lo cual te vas tropezando todo el rato, hay que tener cuidado. Y bueno, después de dos o tres kilómetros, no, menos, después de uno o dos kilómetros bajando, llegamos ya a esta zona esplanada y ya será este caminito prácticamente hasta que llegará dentro de tres o cuatro kilómetros, giraremos hacia la derecha y ya enfilaremos el valle de de Mongarri, pero vamos, la parte más media, alta montaña ya la hemos dejado atrás. Estamos en la zona de Mongarri, lo que quería deciros es que hay que cruzar el bosque, hay que complazar el río un par de veces, con lo cual hay que estar muy atentos de las marcas de la organización. Y nada, nosotros seguimos por aquí y ya de un momento a otro apareceremos en el camino principal de Mongarri. Aquí veis un poco el camino que nos está llevando ya casi casi hasta hasta Mongarri. Volvemos a Sirve, puede ser un camino muy corredor, subidas, bajadas, pero en general un camino en el que los kilómetros pasan rápidos. Ya del camino que habéis visto este último trozo que viene por ahí, acabamos en la pista forestal, ¿vale? Dirección Mongarri, en este caso tenemos que bajar hasta Mongarri, que estará a un kilómetro como mucho, a hacer el avituallamiento. Ya tenemos la etapa hecha, bueno, ya estamos aquí en Mongarri, ¿vale? Aquí imagino que estará montado el avituallamiento. Por ahí venimos, que es la pista forestal que os decía, así que nada, yo creo que ha salido una buena tirada, al final han salido 30 kilómetros con 2100 positivos entre San John de Torán y aquí. Una pista bastante variada porque empezamos en San John de Torán, bastante bajitos, un terreno cómodo y corrible y bueno, a medida que vamos subiendo los metros hacia Mauverme, bueno, se va poniendo un poquito más complicado y ya la guinda es la zona del Mauverme y toda la zona de Minas de Eliad. La verdad es que hoy estaba bastante, bastante delicada entre la lluvia, lenguas de nieve, los pasos complicados. Es una zona que tendremos que ir con mucho cuidado para no tener ningún susto. pero bueno, una vez pasada la zona de Minas de Eliad que yo creo es la zona más conflictiva porque incluso la subida es súper cómodo, incluso después del primer avituallamiento que ya tenemos bastante altura no hemos encontrado prácticamente ninguna lengua de nieve ni nada complicado y ya de bajada para aquí bueno, pues lo que habéis ido viendo es un terreno no es muy técnico pero sí que es un poco puñetero mirad otra vez el coche aquí así que nada, no es un terreno muy técnico pero sí que es un poco puñetero por el camino de prácticamente te cabe un pie entonces es te vas te vas tropezando todo el rato pero bueno y ya luego la llegada a Mongarri es por pista forestal y muy cómoda así que bueno este ha sido un poco el resumen de esta etapa veremos a ver si hoy es 19 con lo cual ya vamos un poco justos para hacer otra tirada larga y enseñaros más pero bueno al menos yo creo que todo lo que es la Camisder se ha quedado bastante vista y la VDA bueno pues falta falta el tramo largo entre Artiga de Linn y bueno entre Artiga de Linn y San Juan de Tolán que son bastantes kilómetros pero bueno poco más os puedo ofrecer de momento así que nada cuidaros mucho mucha suerte para la carrera a todos y seguir entrenando fuerte que quedan 20 días gracias